¡Hoy buen día, gente! ¡Tutuco! Y hoy es un bonito día aquí en Brasil, en San José dos Pinais ¡Hay sol! Después de unas semanas que llegué, ¡hay sol! El día de hoy les voy a hablar sobre mi experiencia con el clima aquí en Paraná Específicamente en San José dos Pinais Para los que no saben, yo me crié en la isla de Margarita Que es un lugar bastante cálido, un clima bastante tropical Y después empecé a vivir en Boa Vista, donde el clima es bastante caliente Lo que quiere decir que cuando llegué a vivir aquí a San José dos Pinais Obviamente el frío me mató, me atacó Entonces para mí fue bastante difícil adaptarme a este clima cambiante de aquí de San José dos Pinais Por lo general cuando voy a trabajar, el clima está así Hay bastante neblina y también hace bastante frío Muchos moradores aseguran que San José dos Pinais hace más frío que en Curitiba Una de las cosas que definitivamente no me gusta y no me acostumbro es el frío con la lluvia Luego que cumplimos los tres meses aquí A mí y a Karim nos dio una gripe bastante, bastante fuerte No fue una gripe normal, por así decirlo Porque aquí el clima es frío y entonces no es lo mismo que te dé gripe en un clima caliente A que te dé gripe en un lugar que es frío Todo el tiempo frío Entonces nos costó mucho salir de esa gripe Pero ya con el tiempo eso nos hizo más fuerte Compramos las cosas necesarias para adaptarnos un poco al frío Y así fue que pudimos salir adelante Y tratar de convivir con este frío con el que se vive aquí en San José dos Pinais Cobertores, edredones, calentadores de agua, monos, unos buenos suéteres, guantes y gorros Son algunas de las cosas que debimos de aprender a usar Para poder adaptarnos a nuestro día a día aquí con el frío Y así fue mi experiencia cuando llegamos a menos un grado centígrado Aquí en San José dos Pinais Pude salir a la calle a ver cómo estaba el clima Cómo era la sensación de vivir a menos un grado Creo que después de seis meses viviendo aquí en San José dos Pinais Ya el frío no me pega tanto como cuando tenía una semana Ya estoy más preparada Ya sé cómo se puede vivir en un lugar con tanto frío Hielo Hielo ¿No ven? Hielo ¿No ven? A ver Suscríbanse por mi canal que es Vicky Márquez Dale me gusta Déjame tus comentarios Sígueme por mi Instagram que es arroba Vicky en Brasil Y por mi página en Facebook que es Vicky en Brasil Hasta luego